para que veas hoy en día cómo se encuentra acá esta colonia es un pasaje cométanos cómo se llama ese pasaje queremos ver si si es en este lugar allá al final amigos es la residencial santa decilia y acá al final amigos nos conecta a la colonia rocicler este es un lote que entendemos que tiene años de estar solos de poder construir lo que es su casita por acá hemos venido una vez más pretendemos venirte a mostrar una nueva bueno esas son nuestras protecciones así como también decirte pues acá nos acompaña esta tarde y ese bien pero también bueno chicos y chicos así como también comentarte este lugar se dice que antes fue completamente bien estigmatizado así que nuestra intención es mostrarte hoy en día cómo se encuentra esta colonia cómo se encuentra esta notificación cómo se encuentra en Santa Ana y por supuesto como se encuentra Salvador recordemos que estuemos un nuevo en Salvador y esa es nuestra finalidad llevarte un contenido para que veas hoy en día nuestro hermoso país acá en Salvador por acá iniciamos una vez una nueva aventura amigos vamos a ir a darte conocer lo que es esta notificación un lugar que se dice pues que anteriormente era completamente bien estigmatizado así de que esas son nuestras pretensiones amigos para que veas hoy en día cómo se encuentra acá esta colonia y podemos presenciar que entran por acá muchos vehículos por acá ya vamos contabilizando como que es el vehículo número 8, número 10 podemos ver que está bien poblado este lugar porque a cada rato entran los vehículos no salen solo entran los vehículos en este lugar amigos si no me equivoco ya vamos a preguntar por ahí acá hay una señora que cura a las personas que están enfermas del famoso empacho vamos a conociendo acá producción ese es el trabajo venir a conocer un diferente lugar de Santa Ana y pues darte a conocer esa es nuestra finalidad acá al final a nuestra espalda vemos que hay un es un pasaje coméntanos cómo se llama ese pasaje acá también a nuestras espaldas les vamos a mostrar acá tenemos otro pasaje regalo ese comentario y ya vamos a ver si preguntamos por acá amigos si es en este lugar que curan lo que son los famosos empachos bueno por acá vamos a continuar queremos ver si si es en este lugar o estamos equivocados vamos a preguntar por acá buenas tardes buenas tardes vamos a preguntar por acá donde es que hacen esas esos trabajos de que son los famosos regalos ese comentario comentan los comentan los amigos que recuerdos tienes acá de este lugar acá nos encontramos en la notificación y por acá nos molesta el sol allá al final amigos es la residencial Santa Cecilia quiere ver hoy en día cómo se encuentra esa colonia te invitamos que veas en los videos anteriores ya te venimos a mostrar ya te venimos a mostrar lo que es esa colonia y acá al final amigos nos conecta a la colonia rocicler quieres conocer hoy en día cuál es cómo se encuentra hoy en día la colonia rocicler por ahí puedes buscar en videos más anteriores también ruby su aventuras ya vino por acá amigos a mostrarte la colonia rocicler una colonia que es colindante con esta así es de que así es de que hoy en día hoy en día pueden venir los señores albañiles a trabajar y por supuesto lo pueden hacer con esa paz con esa tranquilidad porque acá en el salvador ya no existe lo que es la famosa extorsión eso es lo que nos gusta ver porque hay una familia completamente feliz y podemos entender quizás podemos entender entender que esa familia pasó años y años que sólo era el terreno que tenían por ahí y hoy en día pues están teniendo esa bonita oportunidad de poder construir también comentarte acá al final amigos vamos a ver si llegamos al final creo que de esta esquina para adentro la colonia rocicler regalarnos ese comentario esta calle es la residencial perdón la notificación don bosco acá tiene tope allá al final sigue siendo lo que es residencial santa gecilia y por acá como que tiene quizás tiene tope esta calle amigos vamos a ver si llegamos al final queremos conocer acá al final es primera vez que venimos tenemos comentando es grato ver como hoy en día las familias construyen las viviendas es una bendición acá en el salvador hoy en día porque ya se puede construir ya pueden trabajar acá es un ejemplo amigo este es un lote que entendemos que tiene años de estar solos y la familia pues no sabemos por qué motivo no han podido construir ella acá hay otra 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 vivienda amigos que podemos apreciar acá están construyendo pero no sé si a medias lo han dejado yo creo que no es una construcción bastante reciente otra familia que tiene esa bendición de poder construir lo que es su casita y este creo yo que es un pasaje que nos lleva a la colonia rocicler acá nos conocemos buenas tardes acá nos lleva la rocicler si no me equivoco si no me equivoco creo que ya acá en esta esquina finaliza lo que es la la esta notificación y del vehículo gris hacia adentro creemos que ya ahí es la colonia rocicler regalos en su comentario y podemos ver que acá amigos bueno y este otro lote amigos este otro lote que entendemos que tiene años de estar solos y bueno yo creo que aquí es una claridad lo que estamos mostrando antes las familias no podían construir tenían sus lotes totalmente en abandono ya que este lugar puede ser completamente estigmatizado era un lugar que no lo podía evitar no lo podía visitar porque es lo que nos han dado entender que acá era bien complicado este lugar si es falso déjanos ese comentario porque acá nosotros venimos a conocer no podemos hablar con propiedad porque no somos de acá no podemos decir qué tan cierto puede ser pero es algo que nos ha comentado un buen amigo que por supuesto pues y respetamos no le gusta salir a ellos en cámara ni mucho menos regalarnos un audio pero esa es la realidad que acá se tenía podemos ver que esta casa como que está sola amigos déjanos ese comentario aparentemente se ve como que está sola porque si viviera alguna familia creo que ese todo ese charral que está ahí no estuviera queremos entender déjanos ese comentario y si vive alguna familia pues que no creo porque se ve como que la casa está sola y amigos por acá hemos finalizado una vez más un nuevo vídeo por acá te hemos venido a mostrar otro lugar acá en santana así de que esperamos que haya sido completamente estorado este contenido podemos apreciar que es una colonia con una calle de que 200 metros de largo aproximadamente y los pasajes están localizados acá al lado izquierdo de nuestras pantallas al lado derecho más bien a las espaldas donde está producción 2 ya es lo que es colonia rocicler así es de que veníamos también comentando que teníamos entendido que por acá había una señora que subaba lo que son los famosos empachos pero ya platicamos con una amiga por ahí fuera de cámaras y nos dice que no que no en esta colonia que es a nuestro lado que es en la rocicler pero pues que hoy en día la señora ha fallecido así es de que eso nosotros lo desconocíamos lo traíamos nomás como referencia que ella por acá pues era una persona que muy famosa que curaba lo que son los famosos pero bueno así es de que si eres nuevo en el canal te pedimos que te suscribas es completamente gratis y no se olvide suscribirse dale like y nos vemos en la próxima aventura